La multifacética Silvina Escudero sigue intentando hacernos creer a todos que ahora es periodista, ¿viste? Y para eso no tuvo mejor idea que apelar al golpe bajo y la emoción con una nota que le pone la piel de gallina a uno. O mejor dicho, de perro salchicha en este caso. La chupo. Bienvenidos a Crónicas de Silvina. Hoy vine a visitar un lugar que a mí me llena de emoción. Es una institución sin fines de lucro, que tiene condición de rescatar a nuestros seres más fieles, abandonados, maltratados, enfermos, para ponerlos en condición, curarlos y luego poder buscarles un hogar para que vivan felices el resto de su vida. Genial, genial. Me emociona muchísimo estar acá porque la verdad que las condiciones no son las... ¡Siempre las cagadas son mías! A mí este tema claramente me toca en lo profundo. Vos sabés que yo soy madrina de fundaciones. Yo también me dedico a rescatar estas hermosuras y poder ponerlas en condiciones. ¿La gente ayuda? La gente ayuda. Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. Todos nos tenemos que hacer cargo de ellos. Hasta los que no los quieren. ¡No me encanta esto, cosa! ¡Nunca! Este es un tema social que nos involucra a todos. Todos tenemos que tratar de ayudar. ¿Te puedes callar un poquitito la boca, please? ¿Te pasó a vos en estos dos años de haber fallecido? ¡Qué lindo, ¿no? ¿Ves esto? Acá en el predio, sí. Pero la mayoría porque son viejos. Soy yo. ¿Cuál fue uno de los peores casos que has visto acá? ¡Ay, la de la galga! ¡Por favor, basta! A las tres y media de la mañana. ¿Qué pasó? Le reventaron la cabeza. ¡Le explotó la cabeza y estuvo sin memoria! Pero bueno, dos días más tarde falleció la boca. Terrible, terrible. Descarnado. ¿Y los casos que te vienen acá con bichos, con gusanos? A eso me gusta, me encanta, sacar gusanos, pero ya estoy acostumbrada y más en el verano. El peor de los casos que me ha tocado atender a mí es el de una labradora que me encariñé y la tengo yo en casa. Ella estaba con la cadera quebrada y totalmente agusanada desde la oreja hasta la pata. ¡Ay, qué locura! A mí me encanta estar repeleando. ¿Y hoy puede caminar? Ya camina, corre, salta, dice rehabilitación. ¿Qué es lo que vos sentís por ellas? ¡El papel! ¡Ay, un amor incondicional! Calcula que tengo 44 en mi casa. ¡No lo puedo creer! ¡44! Y casi 60 perros. Gatos, digo. ¿Y una pechiza? Tengo una familia numerosa. ¿Son tus hijos? Sí, son mis bebés. Son cosas bonitas de la existencia también. ¿Qué opinión tenés vos de la eutanasia? No estoy de acuerdo con la eutanasia. ¿En ningún caso? No, yo nunca lo he eutanasiado a ninguno. Te respeto, ese es el incenso. Estamos en democracia y en libertad. Te agradezco mucho por esto que haces. La verdad que tienen mayor respeto. Acá le hablo de los chicos, todos los que trabajan acá. Todos los que hacen algo por los sin voz. Tienen el cielo ganado. Mirá como le dejé la colita. Marcelo, antes que no, es un amigo. Espero que este pequeño programa, si no los conmovió, por lo menos que los haya ayudado para tomar conciencia del amor, del amor que nos brindan y de los derechos también del animal. De que ellos merecen ser felices, como todos los seres vivos. María, muchísimas gracias. Un gusto. Buena vida. Buena vida. Chao, Tony. Chao. Hola. Qué lindo, che. Se ve que la escudera nos despierta los sentimientos más profundos, como el bostezo, por ejemplo. No puede ser. Ahí la agarraron distraída. La agarraron distraída a la conductor del noticiero, estaba jugando al Candy Crush. Pero no estaba distraída, ella sabía que iban los dos informes pegados. Sí. Y alguien la ponchó un segundo. Siempre, la culpa la tienen los técnicos, chicos. El director. Otra vez. El director no le avisó. Explícaselo. Explícaselo que hay que llevarse bien con la técnica. Y bueno, el director no le avisó.